Dios les bendiga en esta tarde bienvenidos a todos los que nos ven por medio de estos medios les damos la bienvenida y les damos gracias a Dios por sus vidas especialmente por sus vidas porque Dios le interesa nuestras vidas le interesa nuestras vidas espirituales porque nuestra vida física dice la palabra de Dios y esto fuimos tomados del polvo y de los polvos regresaremos pero tenemos un alma y Dios ya nos dio su espíritu santo Dios ya nos dio espíritu ahora él le interesa a cada uno de los que a todo el ser humano a todo el ser humano dice Juan 3 16 que Dios amó tanto a la gente de este mundo dice la versión lenguaje actual dice amó Dios tanto a la gente de este mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna dice la palabra de Dios y eso lo es lo que queremos decirles a ustedes que en esta tarde que Dios le interesa la vida del ser humano no le interesa otra cosa no le interesa lo que tengamos lo que podamos a obtener materialmente el interesa nuestras vidas nuestra alma menos la salvación es lo que le le interesa amén padre te doy gracias señor en esta hora por tu infinito amor por tu infinita misericordia señor tu misericordia padre es nueva cada día para con nosotros señor gracias señor porque en tu presencia señor encontramos señor esa libertad señor esa libertad de esa sanidad de esa restauración señor que tú nos das señor a través del perdón señor gracias padre así como dijo el señor Jesús a un hombre levántate tus pecados te han sido perdonado le dijo así que señor a través del perdón nosotros recibimos sanidad señor recibimos vida recibimos la restauración señor gracias te damos por ellos en esta hora mi Dios y te damos tantas gracias porque nos has permitido una vez más de hablar de tus maravillas señor en el nombre de Jesús amén gracias les damos en esta hora y vamos a seguir con lo mismo si alguien nos está viendo y no entiende bien el castellano lo voy a traducir en dialecto quiche en unos minutos eso mensaje Dios nos ha puesto en este lugar especialmente para las personas que no hablan el castellano y nosotros tenemos el privilegio de hablar es el dialecto el es un dialecto de una lengua de Guatemala en unos minutos lo voy a traducir en dialecto pero vamos a ir a la palabra de Dios en hebreos 11 que qué significa la fe estábamos en ese aprendiendo del domingo de la semana pasada que qué significa la fe nosotros decimos que creemos en Dios pero qué qué es decir creer en Dios decir nada más o creerlo o hacer lo que Dios quiere que hagamos o hacer algo porque creemos vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice la palabra de Dios ahora bien fe es la realidad de lo que esperamos es la prueba palpable de lo que no podemos ver Dios aprobó a los a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo esto significa que el el universo no surgió surgió de lo que se ve por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín Dios dijo que aceptó sus ofrendas y los aprobó por su fe aunque aunque Abel murió él sigue hablando por medio de su fe por la fe enoc murió y y se lo llevó y Dios se lo llevó con vida en este mundo por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo se da testimonio de que antes de ser llevado enoc agradaba a Dios nadie puede agradar a Dios si no tiene fe cualquiera que se acerque a Dios debe creer que debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan por la fe no he recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar respetó la advertencia de Dios y construyó una un barco muy grande para salvar a su familia con su fe no he demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones que agrada a Dios por la fe Abraham obedeció la orden que dio de ir a una tierra que no iba a que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera donde donde quedaba ese lugar por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida vivía en carpas con Isaac y Jacob porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas una ciudad planeada y construida por Dios y eso es lo que miramos aquí por la fe dice la palabra de Dios que por la fe hizo tal persona eso ahí miramos que nosotros no es suficiente decir que creemos en Dios está bien que creemos en Dios es un avance pero que estamos haciendo para buscar a Dios dice que dice el versículo 6 nadie puede agradar a Dios si no tiene fe cual cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan o sea nosotros vamos a decir que creemos en Dios está bien que bueno dice Santiago pero la fe hay que demostrarlo con hechos hemos visto una escritura en Santiago donde dice la fe y las obras van a ir de las manos mucha gente piensa que yo tengo obra porque ayuda a los pobres es parte de eso pero lo que estamos anunciando es que así como dice aquí por la fe no he demostró o no he recibió una advertencia de parte de Dios sobre algo que aún no se veía no se podía comprobar pero Dios le dijo no he va a haber un diluvio construyó una arca o un barco una casa flotante dicen diferentes versiones para que metas a toda tu familia y le dijo a Noé porque este mundo dijo Dios es el ser humano los voy a destruir porque está llegando su pecado delante de mí dijo Dios a Noé y Dios que y Noé que dijo se no se miraba dice la palabra de Dios que no se miraba nada de nube no se miraba dice que había no había por muchos años y de repente Dios le dijo que construyera una barca para salvar a su familia porque la gente antes de eso la gente no había escuchado el mensaje que daba Noé Noé dice la palabra de Dios que que predicó 120 años antes de que él recibiera ese ese mensaje y luego Dios dice construye una casa para tu familia para que toda tu familia se mete en esa barca en ese barco en el arca y todo el que se mete ahí de tu familia se van a salvar y Dios nos dice en este tiempo en este tiempo actual dice Jesucristo viene pronto dice la palabra de Dios en el evangelio según San Mateo capítulo 24 ahí está todo lo que va a pasar sobre el mundo que estamos viendo y Dios nos dice les dice a ustedes aceptan a Jesús no se ve no se ve todavía pero él existe Dios dice acepta al Señor Jesús como tu salvador para que cuando crees en el Señor Jesús será salva tú y toda tu familia ya no existe un barco ya no va a ser un barco va a ser por la fe porque sale eso que Abraham recibió una noticia y se fue obedeció a Dios sin ver dónde iba a estar estuvo un inmigrante en la tierra prometida vivía en carpas con Isaac y Jacob Isaac era su hijo y dice la palabra de Dios aquí ese ejemplo dice si crees no es suficiente que lo digas necesitas buscar a Dios es necesario que te acerques a preguntar qué debo de hacer dice dice Hechos 16 31 que le dijo un hombre al Pablo y a Silas qué debo hacer para ser salvo eso es lo que debemos preguntar en este tiempo qué debemos hacer o qué debe de hacer usted para ser salvo buscar a Jesús como así como está ahorita escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios es una semilla que cae en su corazón y usted no tiene que hacer nada y si usted quiere buscar una iglesia donde se predica la palabra de Dios vaya está a tiempo estamos viendo el final está comenzando el final del de la lo que dice Dios de lo que dice la palabra de Dios está comenzando el principio del fin y nosotros que estamos esperando dice apocalipsis 21 estamos esperando la nueva tierra y el nuevo cielo donde Dios dice que se va a bajar va a vivir con nosotros nosotros él seremos nuestro Dios y nosotros sus hijos es más voy a leer a una parte de esa palabra la palabra ahí y todo lo que es la palabra de Dios es verdad y todo lo que Dios dice sucederá y eso no es mala noticia la buena noticia es que Dios nos está advirtiendo por eso ponen muchos ejemplos un ejemplo es eso lo que es el arca de Noé la gente no creyeron pero Noé creyó dice que si usted cree solamente usted cree usted abre una puerta hacia el cielo al cielo porque lo que buscamos es ir al cielo porque no se engañen no nos engañemos la gente que todavía no saben no entienden todavía uno se muere y ya para qué quiero el cielo no es así hay dos lugares hay un infierno y hay un cielo y Dios dice te pongo delante de ti lo que es la muerte y la vida o la vida y la muerte escoge pues la vida y eso es lo que le decimos a ustedes cada vez gracias a Dios nos abre el entendimiento de buscar su palabra de estudiar su palabra estar ahí oyéndolo porque dice la palabra de Dios en Efesios dice que por el oír el oír el oír el oír la palabra de Dios viene la fe la fe en que en Jesús de Nazaret porque dice la palabra de Dios creen en el Señor Jesús y será salva tú y toda tu casa o todos los de tu casa o toda tu familia y en otra palabra en otra cita dice que si tú abres la puerta si tú crees en el Señor Jesús serán benditos mil generaciones que vienen detrás de ti de tu casa es sus hijos tus padres tus hermanos tus nietos tus bisnietos mil generaciones dice la palabra de Dios Dios es Dios premia y premia bien eso es lo que les decimos en esta tarde apocalipsis 21 nos dice de esta manera dice luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva el primer cielo y la primera y la primera tierra había desaparecido está hablando el apóstol Juan ahí que vio una visión dice que todo lo que él vio todo se va a desaparecer lo que estamos viendo nosotros ahorita el mar ya no existía también vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo desde donde está Dios la ciudad estaba arreglada como una novia para su novio lista para casarse oí una fuerte voz del cielo que decía ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y él vivirá con ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento ni llanto ni dolor porque el mundo que existía antes ya desapareció y la buena noticia es esa porque Dios dice que bajará del cielo su hogar el hogar de Dios será con los seres humanos quienes los que van a creer en el señor Jesús los que estamos creyendo en el señor Jesús si si el señor Jesús si Dios nos dice en su palabra creen en el señor Jesús y serás valva tú y toda tu casa y nosotros ya creímos en el señor Jesús serán salvo nuestros hijos nuestra familia y todo eso y Dios dice vivirá con nosotros y seremos los hijos de él y él nuestro Dios y dice que él secará nuestras lágrimas en el mundo en lo que donde vamos a vivir no habrá llanto ni dolor ni muerte ni sufrimiento porque Dios mismo va a estar ahí con nosotros esa es la buena noticia la buena noticia es que hay tiempo no espere más busque al señor Jesús busque a Dios porque solamente así podemos ser salvos buscando a Dios creemos en Dios eso está bien ahora falta hacer que debo de hacer para conocerle más aquel que creo que existe porque dice la palabra de Dios aquí dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan y ahí empiezan los ejemplos no he obedecido a Dios de esta manera él decía creo en Dios ok haz esto si me crees haz una barca porque este mundo ya lo voy a destruir es lo mismo que se nos está diciendo en este momento ya el mundo se le está acercando el final de todo lo que vemos porque Dios tiene preparado un lugar la nueva tierra y el nuevo cielo la nueva Jerusalén se le dice la palabra de Dios así lo llama la nueva Jerusalén y eso es lo que tenemos que buscar porque necesitamos ser rescatado de este mundo seamos que nos muramos antes sea que venga nuestro señor Jesucristo en el rapto por nosotros pero siempre que estemos listos porque los que se mueren van a ir en un lugar y los que se van en el rapto que son los que se van con Cristo y los que no se van en el rapto cuando están vivos se quedarán donde va a ser toda la destrucción y no quiere y Dios no quiere que sea uno usted el uno de los que se quedan aquí él está diciendo en esta tarde toma una decisión busca está mi palabra por donde quiera está hablando porque Dios nos ha enviado nos ha puesto en este lugar para hablarle a usted sobre la salvación ahorita la prioridad de Dios es la salvación esa es la noticia que les queremos dar y hay una nueva tierra nos está esperando la nueva Jerusalén Jesús de Nazaret dijo cuando se fue me voy voy a ir a preparar lugares para ustedes y volveré por ustedes y él pronto va a venir y lo que queremos decirle a ustedes es es buscar a Dios no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo aparta un tiempo para Dios dedíquele un tiempo para Dios y él va a ir adiendo lo que usted va a hacer pero por el momento por evidencia busque a Dios amén en esta tarde en este momento están listos están listos están listos pero está listos que está listo y está listos porque está listo está listo pero con Dios pero con Santiago con Santiago con el capítulo 11 pero con el capítulo 11 con el capítulo 11 versículo 1 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. Gracias por los que nos vieron vía internet, Dios les bendiga y si Dios nos permite el domingo a las 6 de la tarde o a la misma hora estaremos aquí el domingo, Dios les bendiga, hasta pronto.